Gracias por continuar con nosotros. La Secretaria de Salud de Caquetá indicó que a la fecha el departamento cuenta con un avance del 58% en el plan de vacunación contra el COVID-19. Asimismo recordó que de acuerdo a las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, cada tipo de vacuna viene con una destinación específica. El Plan Nacional de Vacunación ha emitido unos lineamientos y nuestro departamento ha en este momento avanzado solamente en un 57% para todo el departamento del Caquetá. Aquí es importante hacer un llamado a la población para aclarar ciertos rumores que han venido manifestándose con respecto a no tener biológicos y que esto pudiese ser una causa en la cual los caqueteños limitan su acceso a los puntos de vacunación. Para primeras dosis tenemos la disponibilidad del biológico Janssen, biológico que ha estado de manera permanente en todos los puntos de vacunación. Este es el biológico de una sola dosis y de esta manera podríamos darle cumplimiento al plan de inmunización para la población que aún no ha iniciado su esquema. Tenemos disponibilidad del biológico Sinovac especialmente para los niños y para iniciar primeras dosis en aquella población que aún no ha iniciado los esquemas de vacunación de COVID. El biológico Pfizer es un biológico que por instrucción del Ministerio ha sido limitado sólo para la población de mujeres embarazadas y los niños y adolescentes entre los 12 y los 17 años. De esta manera, esta es una de las razones por las cuales la población no encontrará disponibilidad del biológico Pfizer para otros grupos poblacionales. Recordemos bien que también tenemos la vacuna moderna con la cual estamos haciendo refuerzo de tercera dosis y completando esquemas. Y con el biológico AstraZeneca estamos completando los esquemas que ya se aperturaron porque hay disminución de este biológico en el país. Entonces, hacer esta claridad en todos nuestros puntos de vacunación tienen disponibilidad de los biológicos que mencioné. Si bien es cierto, cuando no hay disponibilidad de uno, siempre hemos tenido de otro biológico y recordemos que el mejor biológico para aplicar es el que está disponible en su punto de vacunación. De esta manera, hacemos un llamado respetuoso a las personas que están pendientes de vacunación para que acudan a cualquiera de los puntos habilitados de vacunación en nuestro departamento. Recordemos que todos los hospitales en el departamento del Caquetá de baja complejidad tienen puntos de vacunación y para nosotros es muy importante que la población acceda a vacunarse. Hoy vemos cómo la mortalidad se ha reducido, pero el hecho de que tengamos personas que aún no se vacunaron con ningún esquema o no lo terminaron y son hoy las personas que se encuentran con casos graves o en las unidades de cuidado intensivo. Son pocas las personas que realmente tenemos hospitalizadas que han sido vacunadas y que tienen COVID. Y casi que podríamos asegurar de acuerdo al análisis de cada una de estas historias clínicas que las hospitalizaciones obedecen a otras enfermedades que tienen de base que sumado a cualquier cuadro infeccioso podrían complicarse. Entonces, de aclarar, es totalmente falso que nosotros no tengamos ningún biológico en los puntos de vacunación. Hay escasez de algunos, limitación, se agota un biológico, llega el otro, pero aquí lo importante es que la población tenga claro que el biológico tiene unas instrucciones específicas por el ministerio y no están abiertos a la escogencia por cada una de las personas. Es de acuerdo a los grupos poblacionales, de acuerdo a las prioridades que ha establecido el ministerio, que este biológico se aplica. Decirle a las personas que están pendientes por completar esquemas con Sinovac, que pueden ir a cualquier punto de vacunación hoy. Desde ya, todo este biológico se encuentra en todas las instituciones de salud. Y con AstraZeneca podemos ir en el transcurso de lo que será el fin de semana y la próxima semana completar estos esquemas. Este es un biológico que ya está en Colombia y que el ministerio está distribuyendo en todo el país. Tenemos que los que tienen vacunación y quieren completar su esquema con otro biológico, hay disponibilidad de Moderna, de Sinovac, de Janssen y pueden acudir también a cualquier punto de vacunación. Los niños, atención papás, ustedes que están enviando a sus hijos ya a la presencialidad escolar, no olviden, tenemos disponibilidad del biológico en todos los puntos de vacunación. La vacuna para los niños entre 3 y 11 años puede prevenir los casos graves. Tengamos la responsabilidad del cuidado de nuestros hijos como padres y llevémoslos a vacunar. Si bien es cierto que los colegios no están exigiendo el carné como un requisito para acceder a la educación porque son derechos fundamentales para nosotros, es muy importante que nuestra población infantil no enferme de COVID cuando tenemos la disponibilidad de un biológico que puede prevenir estos casos graves. Los niños entre 3 y 11 años, el biológico establecido por el Comité de Expertos y el Ministerio de Salud y avalado por el INVIMA es Sinovac, único biológico para esta población. Hacer un llamado especial a todas nuestras mujeres gestantes en el departamento del Caquetá. La vacunación contra el COVID es realmente segura. Los biológicos que habilitó el Ministerio para la vacunación tienen más beneficios que riesgos. Podemos evitar desde tener complicaciones, casos graves de COVID en estas mujeres gestantes o que desarrollan la enfermedad y que esto pueda traer consecuencias incluso para el producto que llevan en sus dientes. Los biológicos que han estudiado en sus potentes o que sheriff en muchas mujeresjam